Música Abrimos nuestra cocina, nuestra receta de esta tarde y lo vamos a hacer como siempre en Gastronavarra en Verduarte con Nacho Gomara ¿Qué tal? Que me andas moviendo las cosas Pues quería abrir Chicos, estoy encantado otra vez de estar aquí con vosotros Que hoy cogollos una sopa de lechuga ¿Cómo es esta? A ver ¿Sopa de lechuga? ¿O qué vas a cocinar? Venga, sopa de lechuga A ver si me caben las recetas de repente Yo pensaba que no te la habías creído Pues sí, ¿tú habías probado alguna vez una sopa de lechuga? No la había probado nunca, pero me has dicho que una sopa de lechuga Y digo, a ver qué es esto Yo tampoco, vamos a jugarnosla Vamos a jugarnosla Cogollos primero, cogollicos, ¿no? Cogollicos de Tudela, los auténticos Lechuga del grumillo también O sea, lo que veis en plástico en el supermercado y demás Eso no es Tudela Esto es Esto es cogollo de Tudela Solo tienen la marca Porque este cogollo, en principio, lo que hay que hacer es Un corte, pues casi a dos centímetros Y a partir de aquí ya Limpiarlo y quitarle las hojas Y dejarnos el centro Dejaríamos el centro ¿Qué es interesante del cogollo? Que para yo no lo lavaría ¿Por qué? Porque si está así, preto, como este Pues aquí no ha entrado nada Pues tiene la puntita esta Pero esto está cerrado Le quitaría un poco más el canto Todo esto es tirar Una pena Se podría echar a la sopa de lechuga, sí Pero nosotros vamos a echar Vamos a utilizar los cogollos El centro Bueno, el centro ¿Por qué? Porque nunca ha pasado Y no me la voy a jugar a que sepa Verdín Quiero que sepa de verdad Bueno, cogollo Por otro lado Tenemos agua de mar Agua de mar Le vamos a poner un poquito de lima Porque vamos a hacer como si fuera un gazpacho Pero en vez de tomate vamos a utilizar cogollo Y vamos a hacer un gazpacho básico O sea, va a ser frío Va a ser frío Por eso tenemos aquí el platito preparado con hielo Y la sopa la voy a hacer en una batidora Partiendo de hielo Vale, y también tenemos Vamos a utilizar nuestro aceite de oliva virgen extra Súper importante Urzante Súper importante Va a llevar bien de ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un gazpacho Y lleva mucho aceite Mucho aceite virgen extra Pero esto con los cogollos estos Pues va a llevar más En este caso vamos a utilizar la botella de plástico Que es la misma calidad que la botella de cristal Que solemos utilizar en otras recetas Pero esta vez queremos utilizar este plástico O sea, no habría problema con el plástico Si sabemos reciclarlo Todo el mundo sabe que hay que tirar Eso, por supuesto Lo importante El contenido El mejor ¿Limpiamos más cogollos? ¿O cómo nos bastaría? Vamos a limpiar todos Pero quiero enseñar Vale A lo que son nuestros televidentes Para que vean cuál es el auténtico Y es que parece O sea, es tan duro como Y quiero que sientan el mordisco ¿Tenemos el micro cerca? Mira Crujiente Muy Muy crujiente Bueno, pues limpiamos los otros dos Te ayudo yo con el otro Eso lo vamos a dejar para empujar la sopa Lo vamos a poner así Y la sopa adentro Vale Pero para ser primera vez que hacemos esta sopa No la vamos a jugar Si están así de pretos Como bien os he dicho Ni lavar ni nada Porque Fijaos Qué peso Qué peso Un kilo cada cogollo Tendría que quitar más O así suficiente Estaría bien Lo voy a meter todo a la batidora Le voy a tirar el agua de mar Para darle el punto de sazón Le voy a tirar un punto de acidez con la lima Y bien de aceite Elixir Desde Tudela O mejor dicho Desde cascante Urzante Un buen material De Tudela los cogollos Elixir O lo líquido Bueno lo mejor Apartamos un poco Y llevamos Para mí en esta sopa Lo que vamos a hacer es Porque esto ya has visto el sabor de amorgorcito que tiene O sea Vamos a Con el sabor Del aceite de olzante Vamos a ir A ir a una sopita Súper elegante Y delicada Ya tengo ganas de saber Cómo es esta sopa de De lechuga Y yo Tiramos cogollos chicos Tenemos aquí una batidora Ya lo tenemos todo Tenemos un poquito de hielo Interesante Que no cojan nunca nada de temperatura Por la colorosidad del cogollo Porque no se quede negro No sabemos qué va a pasar Pero entiendo Que con este hielo Agua de mar Bien de Y ahora La lima Importante para darle Ese punto Pues no sabíamos A qué sabe una sopa de lechuga Hasta dentro de dos minutos Dos minutos que es el tiempo que la vamos a tener No sale nada Está en la lima Pues sabes qué vamos a hacer Echar un trocito Echar un trozo La limpiamos Vaya lima hemos cogido Oler o huele Huele, huele Huele a lima Y nos interesa Nada, un trocito voy a echar de lima Para Cocinar un poco la lechuga Fije los sabores Tenga el toque Y sea así Y esto Tal que así Buena cantidad de aceite de oliva virgen extra Buena Y a ver qué pasa Seguro que nos sorprendes A ver qué pasa Esta sopa de lechuga Hay que pensar que estamos hablando de un gazpacho Pero hecho con cogollos O sea Piensa que está igual de duro que un tomate Estos cogollos de Tudela Fijar de tres cogollos Qué pasada Tenemos aquí ya preparado Dos minutos Le has dicho Le tenemos que Le voy a pegar un golpe fuerte Y ya Cuidado Llega la primavera Llegan los cogollos Llega el espárrago Llega el guisante Llega la mejor época Lo primero que ha llegado Han sido estos cogollos Y no me los he dejado pasar Los he visto en la frutería Se me ha quedado el cuello girado Te has mirado Te has mirado Agua de mar Y como andamos de verdores con el cogollos Esto tiene una pinta Tiene una pinta la verdad Lo voy a probar Guau ¿Sí? No hay que hacer nada No hay que hacer nada No hay que hacer nada Vamos a emplatar No Colaría en casa Pero no la hace falta para que la gente coja el concepto y demás Es que no la hace falta Fijaos lo que es esto Y ahora lo que voy a hacer es terminar Está súper fría Lo que voy a terminar es con un chorro de buen aceite de oliva Que se mete dentro Pero por su cuenta Se atraen Un poquito de aceite de oliva virgen extra Un poquito de aceite de oliva virgen extra Tendríais al gorda O lo que fuese Y un poquito de pimienta Le quedaría bien Por el sabor Cogollos De Tudela Auténticos